Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la más moda del Pacheco Aquí estamos con este Wishland que está en campaña de Kickstarter Podéis ver el enlace abajo en la caja del vídeo Esto que veis aquí es un prototipo, con lo cual no es arte final Y hay cosas que han cambiado Os vamos a enseñar un poquito cómo se juega Y vamos a jugar una partida a tres Ha venido Esmeralda a jugar con nosotros, hola Esme Hola Ha venido Guille Hola Guille Estrena además camiseta y hace un montón que no venía Que bonita Y esta bella cámara también a los mandos Yo también tengo una camiseta nueva Que bueno, no la podéis ver Es muy bonita Gracias Y en este juego lo que vamos a hacer es ir administrando este parque de atracciones Intentando conseguir puntos para ganar la victoria y ser los que mejor lo han hecho ¿Vale? Para ello pues tenemos situados todos los elementos aquí en la mesa Hay unas rondas, se juegan siete rondas Se juega a lo largo de siete rondas Cada ronda se compone de cuatro turnos En cada turno los jugadores podrán hacer una única acción Que o bien es poner trabajadores o bien es recoger trabajadores ¿Vale? Lo veréis ahora cuando juguemos la partida Aparte de todo eso hay unos ositos que se pueden reclamar Cuando reclamas unos ositos Que están muy ricos, los de Gominola O sea cuando llegas por ejemplo a siete en este track Reclamas esto y inmediatamente Ganas un punto de victoria ¿Vale? Aquí tenemos los hitos que son pues llegar a siete en felicidad A siete en visitantes Bajar los nueve trabajadores Llegar a quince puntos de victoria Tener cinco cartas de este color De este, de este, de este o de este O sea bien llegar a quince puntos de victoria te da un punto Exacto Porque es la victoria de la revictoria Tenemos aquí este track que es el track de felicidad En el que podemos avanzar un poco pues según tengamos nuestro parque La gente será más o menos feliz Y lo que hacemos es avanzar, avanzar En los números impares Cada vez que lleguemos a los números impares Uno, tres, cinco, siete y demás Subiremos un punto de victoria inmediatamente ¿Vale? ¿Se puede bajar? No, hay poquitas cosas que te bajen Y las que te bajen son al final de la partida No nos vamos a volver infelices Y si llegamos a diez Significa que al final de la partida También tendremos una cosa extra para puntuar Este símbolo que veis aquí No sé si se ve muy bien Que es como una banderita Significa que eso es para final de la partida Pues llegamos aquí Cada cinco cartas de color Nos permitirá De diferente color Nos permitirá ganar un punto de victoria ¿Vale? Lo siguiente que tenemos aquí Sería el track de visitantes Aquí tenemos este track Que también llega hasta diez En los números impares Lo que ganamos es inmediatamente dos monedas En cada uno de estos espacios Si llegamos a diez Al final de la partida Ganaremos un punto de victoria Por cada cinco monedas que produzcamos En nuestro parque ¿Vale? Que produzcas, no que tengas Es verdad Sí que produzcas, no que tengas Exacto Y luego el track de punto de victoria Ya lo hemos visto Normalmente Siempre los puntos de victoria Se suman En el momento en el que los conseguimos Tanto aquí como aquí Como en el orden del turno Como en algunas cartas que nos los den Y luego al final de la partida Hay cosas que nos permiten Ganar unos puntos extra ¿Vale? Vamos subiendo por aquí y demás Luego por aquí abajo Tenemos esto Que es un espacio Donde colocaremos nuestros trabajadores Luego hablamos de ellos Tenemos aquí Los seis trabajadores De cada jugador Que todavía no los estamos utilizando Y que una vez que desbloqueemos los seis Que los saquemos a nuestra zona de juego Tendremos una habilidad especial Podremos poner hasta tres trabajadores extras Cada trabajador nos hace un descuento de una moneda En el precio de la carta que queramos comprar Lo veréis en la partida Tenemos aquí una lista De habilidades Cosas que nos van a dar Recompensas Que nos van a dar las cartas negras Que esto ha cambiado en la versión final De hecho el manual que yo tengo Ya te dice otra cosa Así que vamos a utilizar lo del manual Y esto te dice que por cada Símbolos distintos en las cartas azules Que luego las veremos Al final de la partida Ganaremos unos puntos extra ¿Vale? Si nos tenemos aquí este mazo A esta parte del tablero Lo que tenemos es La zona de descartes La zona de las cartas Y las cuatro cartas Que se sacan siempre Independientemente del número de jugadores Para empezar la partida ¿Vale? Siempre se sacan cuatro Las cartas tienen arriba Al izquierdo un coste de monedas Tienen un símbolo Por aquí Que puede ser un rayito O puede ser una banderita O este símbolo Son los tres Estos son los tres símbolos A ver Perdón Estos y este Espera Lo muevo ¿El orden es importante? No El orden no importa Estos son los tres símbolos Que tiene el juego Esto significa Que se realiza de manera inmediata En este caso Esta carta lo que nos da Es que por cero Nos da tres monedas Esto significa Que es todos los turnos Cada vez que completemos Un hito Una recompensa Podremos ganar O bien un punto en felicidad O bien un punto en visitantes O bien un trabajador Y esto es Al final de la partida Esta bandera Que significa Que al final del juego Por cada cinco cartas Que tengamos De diferente color Ganaremos un punto de victoria Y las cartas Y las cartas son estas La primera carta Que tenemos aquí Son las cartas De atracciones Del parque ¿Vale? Son los sitios Donde puede ir la gente Para divertirse A mi me gustan las atracciones Las atracciones Lo que te van a dar Son puntos de victoria Y aparte Tienen estos símbolos Que se relacionan Con la última carta Que veremos después ¿Vale? Y lo que veis Son puntos Son una relación De dos a uno O sea Cada dos monedas Te dará un punto de victoria Diez te da cinco Y cuatro te da dos Etcétera, etcétera Ahí el compré victoria Exacto El comprado punto de victoria Aquí lo que tenemos Son las cartas De la gente que trabaja En el parque De nuestros empleados Que van disfrazados Y demás Y nos dan diferentes cosas Normalmente van relacionadas Con estos elementos A mi de pequeña Me daban miedo los payasos Y a mi de mayor Con Ya ves que te encuentras cada uno Bueno Aquí están los trabajadores Pues que evidentemente Lo que te da es automáticamente Dos trabajadores En el momento que la compras Por eso tiene este símbolo De inmediatez Esto te da un punto En visitantes Y esto te da uno de felicidad Y aparte Las cartas azules Al final de la partida Tienen este símbolo Chiquitito Que vemos aquí Que hay ocho o nueve símbolos Que lo que te da Es un set collection Solo en las cartas azules Está este símbolo Y al final de la partida Ganas puntos extras Según el número De símbolos distintos Que tengamos Y solo puntúas Un único set Por lo cual Si tienes estas cuatro cartas Compradas Tendrías un set de tres No un set de tres Y uno de uno Sino uno solo de tres ¿Vale? Tres símbolos distintos Que si quieres volverte aquí Pues un símbolo Tres símbolos Lo que nos daría Al final de la partida Serían solo dos puntos ¿Vale? Las rojas Las cartas que vemos aquí Tienen un coste Y hay de dos tipos Las cartas de producción Y las cartas de dinero Con tanto insonante Estas Lo que te dan Es inmediatamente cuatro monedas ¿Vale? Coste cero Y al final de la partida Te quitará un punto de victoria Te puede acelerar un turno A conseguir un par de cosas Pero pierden Hay una carta verde Que hace que estas cartas No te quiten ¿Vale? Lo digo por si vais a jugar Y tal Con esto Que podéis utilizarlo Si luego conseguís comprarlo A otros sale guay Si no pues habéis probado Y estas lo que te dan Es que en cada fase de producción Pues te dan monedas Estas se van rentando Todos los turnos Por lo cual Funciona muy guay Comprar de estas Al principio de la partida A lo mejor no debería decir esto Pero luego me ganáis Las cartas verdes Cada carta verde Hace una cosa distinta Estas cuatro que tenemos aquí Te permite Una puntuación extra Al final de la partida Porque a cinco Te da un punto Es igual que lo que hemos visto En el otro track En el track de felicidad Pues puntuarías por esta carta Y puntuarías por el track de felicidad Si llegas a diez Esta te dice Que cada vez que completes un hito Ganas una de esas recompensas Que más o menos Cada jugador podrá completar Unos dos o tres hitos Por partida Esta por cero monedas Te da tres monedas Interesante Esta cuenta Como si fuera cualquiera De estos símbolos Que vemos aquí Que ahora veremos lo que es Y aquí vamos por último A las cartas de mascotas En las cartas de mascotas Pues es gente disfrazada De mascotas Que están animando en nuestro parque Y lo que hacen Es que tienen estos símbolos Cuando las compremos Y las llevamos a nuestra zona de juego Al final de la partida Cuando el juego termine Lo que haremos Es que multiplicaremos Imaginaos que yo acabo la partida Con esto Un poquito la chucha Vale Aunque sea poquito Pues lo que haremos Es que multiplicaremos Esta mascota Por el número de cartas Que tengan este símbolo Uno por dos Son dos Si tuviéramos dos mascotas Con este símbolo Pues uno por dos Dos Más uno por dos Dos Serían cuatro Si hubiéramos comprado Esta carta Aunque sea de otro color Es como si fuera esto Por lo cual podemos decir Que esto es un sombrero Así que esta carta Daría tres puntos De sombrero Sumamos todos los puntos De todas nuestras cartas Negras de mascotas Y una vez que los hemos sumado Después Los dividimos Entre dos Esto significa Que por aquí Vamos a conseguir unos puntos Que podrán ser entre Dos Cuatro Cinco Según las cartas Que hayamos comprado No hay nada Que sea una táctica Súper buena Mejor que otra Sino que todo Te va dando un poco De puntos Y por último Para terminar Y ya empezamos a jugar Estas cartas Que realmente no son nada Son pues Ticket Del parque Hombre Pues para entrar Y poder jugar ¿No? Esto te marca Claro De hecho es para entrar Y poder jugar Esto te marca Cuántas cartas Puedes tener De cada color Esto significa Que solo puedes tener Una carta Azul Una carta roja Una carta verde Una carta negra Y la suma De cartas De ticket Más cartas amarillas Es el número de cartas Que podemos tener Yo ahora mismo Podría tener dos cartas Si lo pones así En plan visual Es más sencillo Yo ahora mismo podría Si yo tengo esta carta Podría comprar esta carta Pero no esta segunda Si yo tengo esto Podría comprar este Luego podría comprar esta segunda Si lo colocáis así apilado En esta forma Porque la información importante Es lo que tenéis abajo en la caja Podéis ver todas las cartas Y ver si superáis los límites ¿Vale? Guay Y por último Que antes dije que era el último Pero era el último Se engañé Sería la ronda ¿Cómo funciona la ronda? Se elige un jugador inicial Que puedo ser yo por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Se ríe ya Porque siempre soy el primer Ese jugador Viene aquí Y elige En qué posición Quiere hacer su turno Si eliges la posición 1 No tienes recompensa Pero actuarás el primero Aquí tendrás una moneda extra Aquí un punto de victoria Aquí podrás elegir Entre subir cualquiera de estos 1 Joder a un trabajador O subir aquí o aquí Y aquí un ticket de oficina Que te permite Pues tener más cartas Yo pongo donde quiera El resto en sentido horario Ahora pondría Esme Donde quisiera Y después pondría Guille ¿Vale? Ponerlo en cualquier lado De momento Pongo en cualquier sitio Una vez que hemos hecho eso No sé por qué Esme hace esto Una vez que hemos hecho eso Empezaríamos la ronda Y empezaría primero El que está en primera posición Evidentemente Si no pone nadie Es el segundo ¿No? Claro Si esto fuera así Pues el que esté delante En el track Pues empezaría Esme Que haría su acción Luego lo haría yo Luego daría Guille Perdón Que me quedo sin voz Y pasaremos a la A la fase 2 del turno En el que repetiríamos Haríamos Esme Yo y Guille Esme, yo y Guille Esme, yo y Guille Se acabaría Pasaríamos a la ronda 2 Esto pasaría en el sentido horario Para ella Recuperaríamos el sombrerito Y ahora sería ella La que elige primero En qué posición Quiere colocarse ¿Vale? Se sigue jugando ronda a ronda Hasta que hagamos las 7 Y en nuestro turno Solo podemos hacer dos cosas O ponemos muñecos O quitamos muñecos Si pones muñecos Pues lo pones así Pagas el precio de la carta Y la compras ¿Vale? Si ya hay muñecos en tu zona Debes poner un muñeco Más un muñeco Por cada pila de muñecos Que haya En este caso Si quiere y quisiera poner Debería poner dos muñecos verdes O es mi Tenía que poner ese Y otro más Ahora si quisiera poner Tendría que poner tres Y si yo quisiera poner Tendría que poner cuatro Que no tengo cuatro Y esto se aplica Se aplica también Con tu propio O sea si esto Si yo lo quiero poner No lo puedes añadir A tu pila Yo aquí por ejemplo Debería poner tres ¿Vale? Uno porque siempre hay que poner uno Y otro más Por cada montoncito que haya Lo podemos hacer así Pero También te estorbas a ti mismo Si yo he comprado aquí Cuando yo quiera poner ahí Tendría que poner uno Más uno Porque ya había un montón ¿Vale? Así es Y la otra acción que podéis hacer Cuando hayáis puesto vuestros muñecos Es recoger Recoges todos los muñecos Y esa es tu acción Ya no hacen nada más ¿Vale? Eso es Las fases del turno son muy sencillas Lo primero es Elegir posición Después Cobramos Que se cobra siempre cinco monedas Más lo que tengamos en cartas rojas Que son las que nos dan incoming Después Empezando por el jugador que está aquí Realiza una acción Una acción Una acción Pasamos al segundo Una acción Una acción Así ¿Vale? Y ya está Y ya está Vamos a jugar A ver si somos capaces De enseñaros un poquito Como funciona Les he contado antes un poco Como iba Y con esto Yo creo que se ha quedado Más o menos claro Yo he comido chuches Yo también Que no se veía Empiezo Bueno pues pide o no empiezo Bueno pues empiezo yo No Yo me pongo aquí Y coge una moneda Vale Pues yo me pongo aquí Y pues a hacer nuestros tracks O coger un trabajador Y coger dos monedas Más lista que yo Bien Bien Y aquí ya coge la segunda carta Así ya puede tener dos de cada Ya no tiene que preocuparse Y empezamos a jugar En este caso el orden no cambia Es el mismo que tenemos así en mesa Empezaría yo cogiendo algo Pues yo me voy a poner aquí Voy a pagar Bueno ahora cobraríamos Que son las cinco monedas Voy a pagar mis seis Y me voy a comprar esta Es muy cara Pero bueno oye ¿Y por qué pagas seis Si tenías cinco? Tenía seis Cinco más una que coge aquí Vale ya he puesto mi trabajador Y he comprado aquí Ahora le tocaríasme Pues yo pongo Dos aquí Dos ahí Y me compro No sé si has dicho En plan como se reponen Las cartas Ah bueno es verdad Una vez que acabemos Toda la ronda Esto avanza Quitamos todas las cartas Que nos ha comprado Y sacamos cuatro nuevas Así hasta que se acaban Cuando no quedan más cartas Se barajan Y se crean una vez Otra vez más Yo me llevo esta Que me da dos trabajadores Yo me voy a venir aquí Que me da una moneda Y voy a cogerme Otro trabajador más Esto sería ya El segundo turno Y yo me vengo Aquí Y me ficho Al perrito caliente Al perrito A esa chichita Son tres monedas Son tres Vale yo me vengo aquí Y me llevo tres monedas Esa me costaba a mí Lo sé Pues otra le quita Jeje Vale pues yo Tengo una moneda Con una moneda Podría comprar de aquí Alguno Pues me vengo aquí Con dos Pago la moneda Y me llevo Me llevo esto Que me da dinero Me aumenta aquí Y me cojo dos monedas Bueno pues yo ya recojo Por eso me queda uno Podrías poner aquí Si tuvieras monedas Para comprar Que creo que no es el caso O podrías poner aquí Para coger una moneda Y otra de estas cosas O recoger Ah pues mira Pues lo pongo aquí De todas maneras Si no recoges ahora Vas a tener que recoger Luego siempre vas a tener que recoger Ah pues no Recojo ya Tengo un majo Vale O sea solo es de un sitio O recoges todo Todo, todo, todo Todas con muñequicos Los quejos Pues yo pago una moneda Para tener una moneda recurrente Ah pulguesa Vale Turma cuatro Que es el último Pues yo mi ultimación Tengo aquí este Que podría comprar algo Tengo dos monedas Pues mira voy a venirme aquí Pago las dos monedas Y me cojo esta carta Que así ya puedo tener Puedo tener dos cartas de cada Ah y otro O sea yo pensé que ya se acabó No Para eso tenemos esto Con la primera carta negra Por cierto Tenías una recompensa Una moneda Que bien una moneda A lo mejor te cambia la táctica Ahora puedes comprar cosas de dos Si Y además tengo todos los Todos los quejos O sea que Claro si gastas mucha hora Luego estás ¿Esto qué hace? Esto cada vez que completes Uno de estos hitos Te llevas Una de estas tres cosas La que tú quieras Con completar Perdón Ya te digo Hay Creo que son nueve Lo más normal es que Cada jugador haga dos o tres En la partida No sueles hacer muchos más Y esta porque tiene coste cero Porque te da cuatro monedas Pero te quita un montón de victoria Al final de la partida Te acelera los primeros turnos Pero luego tienes que pagar ese precio Bueno O sea no hay una práctica mala Salvo la que te lleva A la derrota Que zen esta Es que las chuches Me levantan el cerebro Bueno dan puntos también ¿No? Por cuantas más Por ejemplo Coger una de estas Y te dan las monedas Creo que tenías dos No, no da No, igual Lo pongo aquí Me llevo la monedita Que me va a venir bien O subo felicidad Y ya tengo un punto Exacto Toma No, no Subo No, la moneda Te la llevas siempre Y me llevo una de estas Joder, que jamás No sé por qué Era la opción luces Está genial Bueno O sea A principio interesa más Luego menos Vale Ya hemos jugado todos Así que esto viene aquí Esto pasa acá Esto pasa a ti Que ahora es el jugador inicial Recuperamos nuestros sombreritos Las sombreritos Las cartas que no se han comprado Se retiran Y salen nuevas cartas Y así de a gusto Con gente que ayuda Que luego en la gente Se queda viendo Como sacar las cartas Así Como pájaro Como deslumbrado Por lo que La vaca salte Eso El truco es traerte Ayudantes que tengan uñas Eso es Y un poquito de toco Un poquito de toco Lo justo Y os leo las cartas especiales ¿Vale? Que las he por aquí Esta Te dice que inmediatamente Ganas una moneda Por cada carta roja que tengas Y que las cartas rojas Que te quitan puntos No te quitan puntos Al final de la partida ¿Vale? Uy, esa la va a ir Esta te dice que por cada carta roja Que tengas Te da uno de producción adicional Esta Te dice que inmediatamente Te da un punto de victoria Y luego ganas un punto de victoria adicional Si completas Una de estas tres cosas Cuando llegas aquí Aquí O Completas uno de estos ¿Vale? O sea Te puede dar hasta tres puntos más Esta Que es una rara Que de hecho no viene en esta regla Porque debe ser la versión anterior Nosotros la jugamos como Que te da un punto Por cada tres cartas Por cada tres cartas distintas Que tengas de un color Por cada tres símbolos distintos Que tengas de un color O sea No la compréis Y no salen a jugar Y el periódico este también es como un comodín El periódico es para esto Si sale una mascota de periódico Cuanto más periódicos tengas Pues más puntos te dará Oye, lo que has dicho antes Que se dividía entre dos ¿Qué era lo que se dividía entre dos? Estas cartas negras O sea Cuando yo compro Por ejemplo Yo tengo un globo Si yo compro esta carta Aquí Y digo Uno por uno es uno Final de la partida es cero Pero lo sumo todo Digo Un punto de aquí Sumas todos los puntos de cartas negras Y luego lo divides entre dos Vale Por eso Porque si lo haces al revés Palma Muy bien Y ahora pues Esmes Es la que elige primero Donde quiere empezar aquí ¿Donde quiere empezar? Esas recompensas Yo no tengo trabajadores Claro No tengo trabajadores Vamos a la guille Yo me voy a subir Un punto de De maleta Yo creo Vale Y ahora cobramos ¿No? Cobramos Ahora sí Ahora cobramos O sea cinco más Las que te de O sea a mí me da dos Sí Tú no has cogido esta carta ¿No? Estas 5 más lo que tengáis aquí Yo soy 8 Vale Y ahora pues empieza El jugador verde Primero Recoge Sí Y el rojo Yo sé lo que va a hacer Rojo te toca Ah me toca Recoge El rojo recoge Yo ya recogí Vale Y ahora yo pues Pues yo voy aquí Y me llevo Esto ¿Esa qué hace? Me da dos trabajadores Inmediatamente Bueno pagando Después de pagar Bueno después de pagar Inmediatamente Entendando a otro Trabajador Que además Es batido Sí Es un batido Bueno Segunda ronda Empieza verde Uy Segundo turno Perdón Sí Turno ronda Para pillar Cosas Cosas que sean guays A ver Pero porque no hay nada guay Vale Pues tres monedas Me llevo esta Es guay Pues yo Que la siguiente De trabajadores Es mi idea En dos rondas Rico Yo estudio para eso Ah guay Yo no Me di cuenta después Estudio en un pase pobre Pues yo me vengo aquí Que me sale por uno solo Y me voy a ver Que me compro Pues me compro No Calla Por cuatro Me compro esta Que me da un punto Ahora Y luego me da más Sancho Vale Pues yo A mí me ha gustado mucho Esta Ahora tengo Hombre son interesantes Me voy a llevar Esta Uy Vale Trasera ronda Yo por cuatro Me voy a llevar esta Que me da una de producción más Porque la carta roja Exacto Y yo Y él tiene cartas rojas Que le producen dinero Y alguna cosa Que le produce dinero Para la carta roja Sube Los puntos que gana Súbelos Estos Eso Vosotros O dos O uno más Uno Pero antes ¿Te habías puesto ahí? No No Vale Y ahora Yo me vengo aquí Pago tres Y voy a coger este oro Te doy una moneda Te doy una moneda Vale La segunda carta negra Da una Una recompensa de estas Punta felicidad Aún punto ¿Puedes? Sí Claro Happiness Visitor O worker O sea Tienes tu razón Sí Tienes tu razón Y luego ya Buena memoria Pues te toca Es mío ¿Y qué te coges? Yo cojo el resto Pero no decías la carta negra O no sé qué Sí Un punto en este caso La primera te doy una moneda La segunda te da Ah la primera que compres tú No es la primera del juego No es la segunda del juego Y estas te dan los puntos En el momento Pero ya está En el momento No es que te den por ronda No Te ayuda a poder tener más cartas Es lo único Ah A ver Equivalen como esto Como el ticket este Y luego tiene este símbolo Que te puede coincidir Con uno de estos símbolos Pues por cuatro monedas Ya está Estoy tiesa Muy bien Uy Tira el mezclo Es último turno De estos Y necesito cosas de allí Que no puedo Ya que me se lo pasa Si está en un volcán O sea que son atracciones Súper guays Consigue una caída en picado Y quemadura de tercer grado En solo tres tres segundos Vale pues me lo tengo Venir aquí Me llevo una moneda Y ahí te lo voy Oye yo no tengo que hacer Rascodores Y estoy todo forrado Algo estás haciendo mal Algo estoy haciendo mal seguro Pues yo Porque como has dicho Que esa es la opción De los losers Claro Y está la pilón Entonces aquí Si Si sabes que pues Tiene hasta tres No si no es mala opción Si al final Os interesa también Yo con esta Con dos monedas Solo podría comprarme Alguna de producción Lo que pasa es que Claro me gasto Los dos kilos Entonces a menos Venga vengo aquí Cojo una moneda Y cojo un trabajador Y yo ya estoy Pues yo recojo Vale Ronda tres Toma Toma Es que el brillo es muy alto Y no cabe En la pantalla No pasa nada No me sacies Mejor Más besitas Estoy hablando de muy bajito Estamos como de fiesta Ni que fuera justo la hora Después de comer Y yo casi me duermo Antes de grabar esto No ha pasado eso jamás Bueno os cuento Los que hacen estas Vale Bueno esta es sencillo Esta es que te da Dos símbolos Dos tickets De estos inmediatamente Vale Dos monedas Esta Cada vez que consigas Una de estas cosas Puedes conseguir Resolupar otra cosa Esta es muy buena Vale Porque hay un momento Sí Hay un momento En el que a lo mejor Ya tienes toda la felicidad Y ganas felicidad Por otro lado Pues lo puedes cambiar Convertir una felicidad En otras cosas Esto te da un símbolo más De estos de aquí Con lo cual te ayuda A tu ser colección Que valga más Y esto te dice Que es un poco más complicada Que cada vez que compres una carta Puedes pagar dos monedas extras Para ganar un punto de victoria Y luego pues lo está aquí Lo que siempre Después de jugar varias veces Ya te las sabes Y pues ahora eso Recogemos Y empieza Empieza aquí Es un parque de atracción Es súper guay ¿No? No voy a ir No está mal O sea tiene lava Tiene ahí un templo Hay que coger las monedas Ahora, ahora Primero se coloca ahí Pues cógete lo que quieras Yo voy a Me cojo la moneda más Bueno pues Me llevo el pontito Bueno No está nada mal Ahí está guay Vale pues ya tenemos el orden Ahora el incoming Cinco monedas más Lo que tengamos Hola Guille Bueno que me va a servir Y empieza jugando Piru ¿Quién? ¿Ya hablas de ti en tercera persona? Ya Si fuera solo ya Dos Y pago Seis monedas Y me cojo esta Grande Vale Ya es tú Pues lo pongo aquí Y me llevo esta Ojo ¿Tres monedas? ¿No? Sí Pues dos monedas Estaba aquí ¿Para qué eran esas estrellas? Cuando complejas uno de estos Cuando alguien tiene esas cosas La pago bien Pues voy yo Que voy a coger Esta por cuatro Segunda ronda Yo voy a recoger trabajadores Muy bien Me parece estupendo Ha sido vacío todo ¿Verdad? Pues yo voy Pues yo voy a poner Aquí Solo necesitas dos No porque aquí hay dos No Pero es cada montón Cada montón Hay un montón Y pago una Y me llevo esta Muchísima No No Dos Dos Que no quería esa Quería esta Y dos tickets Pero los tickets no son muy buenos Yo aviso ¿No? A ver ¿No? No Bueno depende de lo que vayas Depende de cuál sea tu objetivo Vale Pues por No te dan puntos de victoria En ningún momento Lo único que te permiten No tener que preocuparte Por tener Me llevo esta Como es la segunda negra Que tengo Me llevo Un beneficio de estos tres Me llevo el noveno trabajador Toma ya Estrellita Bien En su primer punto Guille Felicidades Toma ya Vale Pues Siguiente Turno El tres Pues yo me vengo aquí Con tres Porque esta está la bandera Pago una moneda Y me voy a llevar este Ay perdona No me sumo estos dos puntos Que son en el momento ¿No? Habíamos dicho Sí, sí En el momento ¿Tú te lo has sumado? Yo creo que sí Yo creo que sí No, yo creo que no Yo creo que no Porque antes te habías puesto un punto ahí Ah Yo creo que ese punto que tenías Era de este Porque lo tienes desde hace mucho Sí Pero acabas en la cabeza Bueno ¿Aquí no toca ella? Sí Hay muchos señores en el tablero Pues este Aquí Y pago uno Él me tiene un problema con los números Vamos a girárselo Venga Así A ver si así mejor ¿Y qué te da? Una felicidad Y me da uno de felicidad Uno de felicidad Ole, ole, ole Vale Pues yo me voy a llevar cosas A poder ser Me ha gustado el concepto De cuando ya no puedes ser más feliz Pues o lo conviertes en otra cosa O lo pierdes Me llevo esto por dos ¿Se ha subido punto de la historia? Me lo habéis cambiado de sitio Y ahora me ha liado Vale Cada ronda Para darle emoción Lo giraré solo 35 grados Muy bien Pues ya está La cuarta Ah no ¿Esa es el año de la cuarta? Yo creo que sí Puede ser No me he fijado Estaba pendiente de fastidiar Más que de Vale Eso tampoco vale para contar Porque no Si se compra una No A ver si es el turno Yo he recogido una vez He comprado esta Y he comprado esta Yo creo Pues igual es la cuarta Vale Pues no Bueno Si hacemos una más Tampoco pasa No Yo es que he comprado He comprado esta Esta Y esta Yo tenía solo uno Que no sabía si ponerle O recoger Así que sí Ya falta una ¿No? Sí, sí Falta una Pues a ver Yo pongo Estos son dos montones Uno de uno y uno de dos ¿No? Ajá Pues pongo aquí tres Y pongo tres monedas Y me cojo esta Y da dos maletas Que yo voy a hacerlo De una maleta Y uno de Y un trabajador Coge dinero Dos monedas Para el señor Piru Gracias Gracias amigo Ya nada A la fin Ahora Y ahora yo Que lo que hago es recoger Yo también voy a recoger Vale A ver si Esto va a uno Esto pasa a la ronda cuatro Esto Esto era mío ahora Sí Se pasa Se pasa Sí, se pasa Porque has empezado tú Empecéis en la segunda Tercera No Esta era la cuarta O esta era la tercera Madre mía Ese relojito que habéis movido Ahora es la cuarta Sí Entonces te toca a ti Porque una, dos, tres, cuatro Eso es Sí Vale, pues eso Pues empezaría yo O bueno Al final voy a tener que estar atenta Yo que estaba mis cosas Joder Tú también estás currando aquí Sí, pero estaba mis cosas De fastidiar De reírme de vosotros Quiero decir Siempre te puedes seguir reyendo igual Bueno, ya tengo que dividir mis fuerzas Divide y venceras Claro, pero si me divido a mí misma Me divido a mí misma La carta verde Esto te da inmediatamente Por cada carta Por cada ticket Un ticket que tengas Una moneda Vale A ti mira Te puede interrumpir Ah, no, no, no Esa moneda Esa no vale para nada No, no son muy útiles Esto te dice Cuando compres un azul Te da una cosa de esas Supongo Sí, cuando compres un azul Ganas una de esas tres cosas Vale Esto al final de la partida Te da puntos O sea que eso está guay Para apuntar Te dice Por simbolos diferentes De estos Supongo Al final del juego Por cada categoría de simbolos Diferentes que tenga Categoría de simbolos O sea, estos Esto de aquí Uno Por ejemplo yo tengo Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Bueno, también Pues serían dos puntos Sin contar esto de aquí ¿Vale? Dos puntos Te lo llevarías ahí Pues eso es lo que Y esto es uno de cada Esto es uno de cada Esta no está mal ¿Vale? Vale Pues nada Y elijo yo primero lo que quiero ¿Dónde está mi sombrero? ¿Dónde está mi sombrero? Te lo dejo aquí Ah Por ejemplo Pues yo Venga, mira un poco igual Me pongo aquí Y me cojo otro trabajador Pues no me da tan igual ¿Vale? No, que me da un poco igual Ser el primero Me refiero Lo que no me da igual Es que solo tenía un trabajador Y con un trabajador no hago nada Vale Pues yo Ahí dudo Venga, dinero Los dineros no están mal Vale, pues un poquito Vale, ahora cobramos el incoming Es cierto, porque yo empecé a forrarme Y ya Y ahí paró una cosa, ¿no? Pues empiezas tú jugando Bien Vale Voy a hacer la banda sonada para que atracciones Gracias Según por donde vas pasando Está en la parte orientada del parque Y me llevo Esto ¿Puedo tener este símbolo dos veces? Sí Y lo multiplicas por dos en vez de por uno Exacto Te puede salir bien, además ¿Qué daba la tercera carta de estas? Un ticket La tercera carta negra Te da Sí, un ticket Bien Inmediatamente Ahora meto también Que bueno, lo que me voy a hacer es venirme aquí a comprar algo de esto Porque si no, no me da la vida, pana Pago cuatro Y me llevo esta Que me da dos puntos Muy bien Porque no podía comprar más cartas de rojas, azules Claro, pero es por eso la gente compra tickets Claro Por eso era Como se nota sus favoritas, ¿eh? Hombre, claro Es que me llevo unas gafas muy bonitas A mí no me dice cosas bonitas nunca Porque no lleva gafas Ya, se va a comprar telas Ponte gafas En los chinos las venden Vale, pues yo pongo aquí Porque estoy en plan Ya se me ha dormido un dedo de la mano Uy, perdón Nada, nada Yo vaya ahí a hacer mis cosas Y subo Pues dos monedas extra Dos monedas, espera, espera No, no, así Que si no, no Tiro uno de piro Que no me cae bien Y por tres monedas Me llevo esta Que me da uno de cada Uy, ese es muy bueno Entonces me llevo mi último trabajador Subo uno aquí Y uno aquí Que me llevo un punto Y dos monedas A dos monedas Y ahora que tienes todos los trabajadores Siempre puedes poner esta Para tal Yo lo que hago en este final del turno Pues es recoger todos mis trabajadores Vale, pues Tercera Has sido tú primero, ¿no? Empiezas tú No, empiezas tú Que es amarilla Bueno Bueno, si lo decís me lo creo Pues Pues, pues, pues Yo creo que repito Voy a llevar Una herita Y voy a llevar A ver A ver Deja De alegría Oh, de alegría Como, qué bien ¿Cuánto estás de feliz? Hoy, seis Vale, pues esto sería ¿Lo habéis movido ya? ¿Es el tres? Ahora es el cuatro Es el cuatro Vale Es que está muy lejos Para que me encargue yo de eso Pago seis Y todavía lo de mover cosas con la mente Me cuesta un poco Sí, ni yo Pues yo voy a pagar Dos Y tres extra Para que me cueste tres menos Y por tres me llevo esto ¡Hala! Ojo, cuidado Pues yo pongo aquí Mis dos Y me llevo esto por tres Y te da una Y te da una Y me da uno de esos Que yo creo que voy a coger Pues Muy bien Pues se acabó Muy bien Ronda cinco Ronda cinco Y ahora empiezo eligiendo Vamos a quitar primero esto Muy bien, chicos Los tres no lejos ¿Y nos han inventado un recoge cartas? Sí, vosotros Los más baratos del mercado Bueno, a mí me invitan agua Está bien Sí, las chuches no son para ella Vale Las cartas verdes Las raras Esta habilidad también es muy chula Te dice que cuando pongas aquí un trabajador Inmediatamente puedes recoger trabajadores Hacer la acción de trabajadores O sea que realmente recoger Te da una manera y una cosa de estas Vale Esto Que te puedes olvidar del límite De cartas Que ya no necesitas Tener Tener eso ¿Vale? Esto te dice que tus cartas negras Cuentan con un símbolo extra De su esto O sea en este caso Esta también sería un símbolo de globo Vale Y esta Te dice Que cuando pones un trabajador Espera, voy a mirar Esa no me acuerdo Vale Que esa no Esa no lo he jugado Ah, cuando recoges tus trabajadores Como una acción Puedes pagar tres créditos adicionales Para hacer una acción más Este turno Ah, que guay O sea recoges, pagas tres Y haces otra acción Vale Vale Además ahora es cuando ya empiezan a interesar Porque ya hay más cosas Vale Pues elige primero esme Donde coloca Yo Yo, yo, yo Pues son bastante pobres, ¿no? En general Ahora, ahora lo cobramos Primero es Ya, ya, ya Pero aún así Nada bien Nos da por ahorrar ¿Lo cojo ya? Bueno, pero es No, no Bueno, sí, sí Perdón, esto sí Pese que da el dinero Eso sí, cógelo ya ¿Dónde? ¡Ja, te lo has movido de sitio! ¡Qué mal! Ha dado un poco más Pues yo Tres, dos, dos Quiero una de estas Porque a lo mejor Y esto, ¿cuándo ha crecido aquí tanto? Yo, porque he puesto Como tengo la habilidad esta De poder poner He puesto tres más Para pagar tres menos Vale El amarillo Reclamaste Estos No, acaba de llegar ahora mismo No lo he hecho Sí, acabo de Pues un punto de viento Vale Vale, pues empieza la primera ronda El verde Ah, y esta Hay que cobrar El azul Un, dos, tres, cuatro, cinco Pues pongo Otro punto más Vale, hay que cobrar Cinco gramos Y nueve más Para eso sirve tener cinco tickets Pero Sí Vale, el verde va a recoger todo, ¿vale? Vale Doce Doce cobras Tres y tres, seis Más los cinco que cobramos siempre Once Eso es un once Uy Vaya 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 Mis matemáticas no me han ayudado esta vez Se han dado cuenta Uy Ahora va el rojo Sí Que ya Hay que vigilarle, ¿eh? Ya sabiendo cómo suma Lo estaba escuchando a Guille y se me ha ido la pizza Totalmente Claro, claro, claro A saber cuántos ha sumado Antes Sí, pues nadie lo ha vigilado No, antes se ha sumado once Que he dicho yo Ala, ha sumado once Pero luego, solo una vez lo que he vigilado Bueno, he vigilado Visto ¿Has pagado cuatro? Pues te toca Me toca Me ha gustado Tengo seis y cinco Doce Tal cual Y te ha convencido, ¿eh? Sí, sí Y pago tres Y medio Vale Pues Pues Te llevas automáticamente Una de estas tres cosas Lo que quieras Porque es la segunda carta negra Ah Pues felicidad Hombre, claro Por favor Yo me pongo aquí Y por una moneda Me pillo esta Y me cojo El de cinco verdes Uh Yo voy a hacer ¿Qué pocos puntos tengo? ¿Sí? Luego aplato un poquillo más la cosa Voy a poner aquí uno Voy a coger La amarilla tiene poco La de diez La de diez La que sí Una de diez que no tengo Pues me hubiera dejado Certar bastante a diez Pero no tengo Vaya que no le hemos dejado Su más uno de más Qué pena La de ocho Bueno Que son cuatro puntos Mira, venís a sumar cuatro O no, quince Que sí Que mal es Pues yo Hombre, no me dejáis jugar Me habéis dicho que Hasta la segunda Ahora empieza O sea, acabamos la segunda Ahora Empieza la segunda O sea, la primera Sí, la primera compré esta Estamos haciendo la segunda Sí, estamos haciendo la segunda Sí, sí Que acabas Pues yo pongo aquí Ahora cuántos poñitos tienes ya ahí Una moneda Y bloqueado Y lo que quieras subirte Felicidad Por la tercera O trabajador O maleta Sí, solo voy a despistarte ¿No quieres cogerte una moneda o algo? Pues voy a Tener pocos puntos Pues para Ah, sí, la moneda No, te la he dado, Ille Ah Era porque había movido esto A ver si A ver si Vale Pues Un toco a mí Te lo toco a ti Pues a ver Qué hago por aquí Qué hacer Ay, no me da Ya, a mí tampoco No me da la vida Cago en la leche Pues pongo aquí Gano una moneda Y el último Estamos todos ahí Así ha desbloqueado la otra acción Vale Esme Pues esme pone aquí Coge una moneda Que va a coger ella No, se la pone Ah, sí Eso no es Y ganas un punto de eso Y te llevas este Y ganas otro punto Eso es Ya básicamente era lo que quería hacer Que coge una moneda mal Vale Es que Bueno Esta ya sería la cuarta Sí Pues por una moneda Y no se equivoca Mira que le doy vueltas No, ya es muy listo El chaval Está ahí Que a mí me llegan con reflejo Entonces Ya, está lejos Yo voy a lo seguro Al hueco que sabía que Yo, yo Está la cosa Peleaguda Pues puedo poner Tres trabajadores aquí Y Y comprar una de estas dos De uno Bueno, podía poner uno más Y comprar esta de dos Sí A ver si me interesa más Sí Pues pongo otro más Para reducir en uno el precio Pago las dos monedas Y me compro esta Vale Que me da Voy a coger las dos en felicidad Sí Un punto Y eso Te toca Pues yo recojo Porque eso es así Chula Y porque Toda la gente hay esparcida Por el mundo Pero es gente feliz, ¿vale? Sí, son batidos felices Vale Y ya se acabó Pues se acabó Ronda 6 Y ahora empiezo yo eligiendo Sí Vamos pensando Y vamos aquí Te doy yo la moneda ¿Vale, Ville? Pero no se la des mal No, me lo tiene de uno Pero no le quito ¿Tú ya habías puesto El sombrerito en la uno Porque tú querías? Eh, no, todavía no No, quería que no habías puesto Entonces no te la doy Sí, creí que habías puesto El sombrerito En el hueco de uno A ver Ah, mira Esto es que te Más puntos No sé si es al final De la partida Esa carta no viene No sé lo que hace Hombre, tiene Supongo que podrás Elegir algo de eso No, pero es que es O sea, un señor cuatro monedas Un señor dos de Dos puntos Otro señor dos de cada Según el número Como han cambiado Como han cambiado las reglas De tal Esa, la verdad es que no sé lo que hace Las otras veces que han salido No hemos sabido descifrarla Ya, es que con el simbolito de un señor Me pongo aquí Y me llevo una moneda Laura, por favor Gracias Gracias Yo, pues Pongo aquí Y subo Subo aquí Muy bien En maleta Y ya pasa un poco de las maletas De las felicidades Sí, seis monedas Ay, no sé cuánto Qué hacen estas Esta te da seis puntos Inmediatamente Vale Esta Te decía Te decía Ah, que podías comprar cartas De descartes Ah, mira Qué bien Esta No sé lo que hace Porque no miren las reglas Y esta Que si al comprar Pagas cinco monedas extras Puedes conseguir una de estas recompensas Vale No es muy buena Muy bien Pues empiezo yo, ¿no? Vale Pues pongo Cuatro Para que me cueste uno menos Hay que coger el dinero, ¿no? Sí Yo lo he cogido ya Yo cojo Recuerda Once Once Yo dos Siete Esas son de cinco Es menos Sí, pero cojo diez Espera Yo creo que coge uno menos Se ha dicho Se ha dicho Seis Once Dieciséis Sí Vale, pues por siete monedas Porque me cuesta uno menos No, perdón Esta Que me da Un, dos, tres, cuatro Reclama selecto Y cinco puntos Vale Y esto es una palabra Que me hace mucha gracia Sí Jeje Sí, y esto Esta era la primera ronda, ¿no? Sí, era la primera de la sexta Yo pongo dos aquí Y me voy a llevar Esta La cámara de fotos Que llevaba acumulando Oye Pues la tercera te daba un ticket Muy bien Y ahora le toca a Piru A Piru te toca A Piru lo que hace es recoger a su troop Que los tiene aquí a todos También están desparcidos por el mundo Muy bien Te tiro Que te tiro el chiringuito Pues de segunda yo recojo Y puedo pagar tres monedas Para hacer una acción Además, como tenías mucha pasta Pues mira, no te sale mal Eso es Un, dos, tres Y voy a ponerme aquí Pagando seis monedas Bueno, seis no Voy a pagar tres Toma Y me llevo esta de aquí Que me da tres puntos Un, dos, tres Y tengo cinco amarillas ¡Uuuh! ¿Pero se puede subir tanto? Hombre, claro, no se puede Ya, luego lo recogemos No te preocupes Y él Esto ha sido DJ A ver, toca a ti ¿Qué? Que me queda una para hacer las cinco rojas Y lo sé ¡Madre mía! ¿Cuántos? Solo tengo que poner estos, ¿no? Se lo está metiendo la gente del vídeo O sea, esto es correcto, ¿no? Aunque hay aquí un montón Sí, sí, es un montón Es un montón Un montón, es un montón ¡Uf! ¿Y un vaso es un vaso? Vale, pues yo pago dos A ver si hay una torre ahí Tengo que darle la vuelta Mira, lo estoy cogiendo muy bien Yo me vengo aquí con dos Y voy a poner un muñeco más Para que me valga más barato Me voy a poner dos Y así solo pago una moneda Y me llevo esta de aquí La tercera carta me dan un ticket, ¿no? Sí Perfecto Pues vale, tercera ronda Yo me pongo aquí Y por tres monedas, ¿no? Solo me llevo los puntos por la producción Si llego hasta aquí, ¿no? Exacto Y no voy a llegar ni de coña Así que pago tres monedas Me llevo esta carta roja Y tengo las cinco rojas Me llevo puntos extra ¡Joder! ¡No vamos! Este no es el primer parque de atracciones Que tú me distras, ¿eh, Guillén? Es que tengo uno en casa, entonces Ya se me ha dormido el segundo dedo de la mano ¿Esto es mezclar? Sí ¡No, que se han caído! Y alguien a lo mejor se ha equivocado Porque le ha dado ya las ocho vueltas Me voy a cachar, ¿no? Piro Pues yo me pongo aquí Pago Pues Dos monedas Y me voy a comprar esta Que yo lo que hago es que los cambio por Por aquí Por felicidad Un punto, ¿no? Sí Vale, pues última de la sexta Voy a poner aquí tres Y dos extra Para que me cueste solo Una moneda Cuatro Y me llevo Esta bolsa Y el cuarto que me daba Tiene todo calculado ya Sí, sí, sí Pumba, pumba, pumba Un punto, ¿puede ser? Un punto de victoria Inmediatamente Eso es Olooo Si nos saca como el doble, ¿no? Bueno Más o menos Vale, pues yo Lo pongo aquí Que vi Y tú trabajando en el parque de atracciones Una Warner Y pago Hay que le da el botón rojo Que le da empezar Ahí no es Ahí no es Así juego yo este juego Cada uno juega como quiere, ¿vale? Caos y destrucción Pues tres puntos, ¿no? Un, dos, tres Piru Te toca Pues a ver Qué complicado todo El último turno de la penúltima ronda Ajá El tema está en que Uno, dos, tres, cuatro, cinco Así que no puedo coger más cartas azules Podría coger rojas, verdes Rojas quizás Las rojas son de las que encima me quitan puntos Vaya Yo creo que el juego como tiene tantos elementos happy Y tan felices y que distraen Al final Es muy difícil centrarse en un objetivo Oh, colores, luces Uh, ¿a qué venía yo? Bueno, da igual Pues yo creo que voy a poner aquí Voy a coger una moneda Y voy a aumentar la felicidad Aquí, a ocho Eres una persona más feliz Soy un poco más feliz Se le ven la cara Mírale cómo brilla Muy bien, pues Último Última de dos Piru elige Ahora se barajan todas las que han quedado estas Y las otras se quedarían como descarte ¿Qué otras? No sé No le indica el juego Ah, pero no se mueven estas Sí, se quitan Pero luego barajas Y hay que sacar cuatro Hombre, sí Porque esa ha salido ahora Pero si hubiera salido en la primera ronda Estaría ya en descartes Sí, pero bueno Lo que es O sea que son Tómalo, estoy Lo digo yo según Me desvento Pero bueno Está bien Así no me puedo colocar las cartas Es que ¿En serio? ¿Puedes grabar hacia allí un momento? Salís todos Está colocado para que salgáis todos Hacéis todos el ridículo Pero igual No pese nada Vale Y ahora empiezo yo eligiendo Empiezas tú eligiendo, sí Pues yo creo que me voy a coger Esta y subo aquí a dos monedas Vale ¿Por qué has puesto a ese? Y no a tu sombrero Porque siempre lo hago ¿Ha puesto un trabajador? Gracias a mí Venga, trabajad algo Cuárdame el sitio en la cola Vale, pues yo pongo Lo que sea por los puntos Una moneda Y el primer 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12 Solo queda una estrella Y 19 monedas Joder Vale, pues yo recojo en mi primer turno Y pago 3 monedas para hacer la acción extra Que es poner uno aquí Y por 12 Un monedas Para tu flechado ahí Menos el 3 Son 9 Y me llevo esta 15 públicos Va a reventar el track en la puntuación Cuidado en el saque fuego o algo Me toca, pues yo recojo Échate un poquito para traque Que no te lees Un poquito, tampoco Estaba mirando mis símbolos Al final se me va a quedar el suelito El tontito ¿Qué tal el trabajo, hijo? Pues has cogido todo menos a mí Segunda Me vengo aquí Pago Vengo aquí Y pago 10 monedas Toma Para subir 5 puntos más Claro No hay que dar ventaja nunca Bueno, te preocupes, Piro Alguna carta tocamos Algo la cogemos Ahora le toca a Esme Bien, me toca a mí Pues pongo aquí Pues pongo aquí 3 Y pago Pues a 6 A 6 Bueno, ya estamos al final Ya este es el último 3 puntitos Para ti ¿Pirú? Pues Piro se viene Aquí Y paga No, porque símbolo no tengo, por cierto El casco El casco no tengo Pago 6 Y cojo esta Bueno ¿Y además qué hace? Pues a mí lo que... ¿La puedes tener? Sí Ah, que te has comprado una Que 3 Que yo lo puedo cambiar por lo que quiera Así que cojo aquí 2 Que vuelta va muy poco Las de... Las de... La amarilla Vale Pues yo En la tercera estamos Con 2 Y 1 extra Me llevo Pagando 2 monedas Y me iba a llevar El Este De aquí Que hago la quinta negra ¿Y qué hacía la quinta negra? O sea que me da... La quinta negra Te da... Ganas el juego inmediatamente Vamos Ganas un extra set collection Símbolo de set collection extra Aunque tú a eso no vas Porque solo tienes uno Pues lo tengo A ver, a ver, a ver Sería un puto de cosa A tener dos, ala O sea, esos eran uno diferente, ¿no? Sí Qué bien Vale, pues yo me pongo... ¿Quién fue primero en esta? Yo Ah, el verde Ah, el verde Madre o sea, me queda otro turno Exacto Y se me ha olvidado lo que iba a hacer Pero bueno... Eso me pasa todo el rato Eso está muy bien Ahí está... Cuatro... Y por... Gracias Unos segundos Eso solo por la ONU Ya acabo feliz Yo no tengo ni equipaje Ni felicidad Pero tengo muchas otras Muchas mascotas Esme Tu última acción Mi última acción Bueno, pues se me ha chafado un poco Pero lo intentaré Dale lo mejor de mí Lo puedes poner aquí o aquí Básicamente Este es interesante Este es un cómodo ¿Este qué hace? Vale, por un símbolo de estos Aparte de este Sí Uy, qué bueno Uy, qué bien Y súper barato además Pues una moneda Vamos ya Yo lo que hago es que Recojo trabajadores Porque es que no tengo nada Muy bien Como última acción Recoge trabajadores Bueno, por lo menos Llego mandando a la gente a su casa Después de haber hecho un buen trabajo Y ya está Ahora ya pasamos a la puntuación final Y que con eso ya tenemos Y bueno, Guilla va bastante adelante Es un poco complicado llegarle Primero suma tus puntos de cartas Que tengan puntuación final Que son las rojas Si alguna te quita Y las verdes Si te dan algo Vale Yo tengo esto Y me da por símbolos diferentes Entonces tengo 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 Que son 3 puntos Pues yo he ganado 2 Uno por haber hecho Completado aquí Y por haber completado aquí Vale Y esto ya no da nada ¿Tú tienes alguna? No Lo siguiente Cuentas cuántos símbolos diferentes Tienen tus cartas azules De ser collection Algunas cartas te dan un punto Ahí está De ser collection ¿Las azules? Sí Yo tengo un porrón Son todos diferentes 5 Pues 5 puntos No es un 6 Ah no Sí 5 Yo tengo 6 ¿Por qué esto no vale? 6 Pues son 7 puntos ¿Esto no cuenta? Eso te vale como símbolos Estos otros Vale Vale Yo tengo 2 O sea, un punto Perdón Ahora lo siguiente Multiplica cada carta negra Por el número de símbolos Iguales en otras cartas Y sumas todo Y lo divides entre 2 Si alguien tiene duda con eso Me lo diga Yo salgo con la calculadora En un momento Y yo tengo la habilidad Que dice que cada carta negra Además da su símbolo ¿Vale? Vale Esta es 4 ¿Yo puedo ayudar a hacer algo? Estoy bien todo Y es la mitad de eso, ¿no? Pues 6 puntos Pues otro 6 para mí ¿La mitad de todo lo que te di? De todo lo que son Ah no, tengo más aquí 4 Ah no, pues un tono O sea, ¿cuántos globos tienes? Pues es 1, 2, 3, 4, 5 ¿Por 2? 10 10 Más esto Que son 4 14 Pues de 2, 7 Un punto más Yo no me he enterado A ver, de estas ¿Cuántas tienes? 3 cámaras, ¿no? 3 Pues 3 puntos Esta Tienes 1, 2, 3, 4, 7 7 Y hamburguesas 2 Y esto 9 Y eso que te vale por el símbolo 10 Pues 10 La mitad 5 Pero son 2 No, pero este no te vale para Este no te multiplica Por ninguna carta negra Y gana puntos adicionales Si tu felicidad o nivel de visitantes Es de 10 Tú tienes esto Que yo tengo 1, 2 y 3 Pues 3 puntos más Y gana que tenga más puntos En empate gana el que estuviera antes En la última ronda de turno Pues en este caso Gana Guillet Nah, por poquito Por poquito Yo pensé que estas darían más puntos Luego al final Las negras Al final Las negras sí A mí las negras me han dado Ya os lo he dicho Que no todo da tantos puntos A mí las negras me han dado 7 7 puntos Que no está mal A mí estas también me han dado 7 Pero claro Estas si las sumas Si vas comprando de esas También te dan un cerro Aquí ya las amarillas Les han dado un montón Sí Pero no sé Es que he hecho también Un montón de estos Claro O sea, he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 De los que hay Exacto O sea, todo eso también es importante Al final le ha ido agunzando todo Ha dejado un poco de lado Estos dos tracks Para jugar a otras cosas Yo he jugado un poco a todo Y tú también Y al final pues O quizás te tengas que dirigir A una estrategia O a otra Para intentar ganar Así que nada Ya habéis visto lo que es Whistland Que es un juego bastante accesible En cuanto arregla Bastante sencillo Sí, muy emocionante Creo que tiene sus cosillas Así que Podéis pasar por el enlace A ver la campaña Y nada Guille y Yasme Gracias por venir Hay que jugar Y se ve que la camiseta Le ha dado suerte Claro, claro Adiós